No molestaremos a la princesa Nitron A la maestra tonta Nitrona Te voy a escuchar, te voy a escuchar guacho Te voy a escuchar Y no importa, ya estoy harto, ya estoy harto Chico, ¿ya se acabó el castigo? ¿O no se ha acabado? Y tú, pero si tú estás dormido, tú eres castigo Te tuvimos que cubrir con la profesora Mira, te está bien locho Vale, 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 vale Sí, sí, sí Es que ya me cansé, ya llevamos horas Mira, este mongolito se quedó dormido Y tú, pues, no sé qué estás haciendo Yo estoy aquí cumpliendo Son las dos Y ya ha pasado como cinco horas Desde que nos le dieron aquí al castigo Exacto, hay que escaparos Hay que bailar una avenida para salir de aquí Ya me quiero ir de esa muestra Y aparte es un robot Es un robot, o sea Sí, 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 yo diría que hiciéramos un plan para salvarla Ya sé, ya sé, ya sé Si Betozo le escupa y nosotros corremos Rápido No, qué asco Qué asco Cómo voy a escupilar ese robot Miren, miren Mejor se me ocurre ni ya Aquí hay una palanca Y si abrimos la emergencia Es la alarma antiincendios Es un robot Sí, ya sé Entienden, entienden, entienden La idea Si ustedes lo hacen Yo voy con ustedes Yo voy con ustedes A ver Vamos a presionarle Ahí está ¿Está vieron? Está fallando, ¿verdad? Corre, corre, corre Corre, aprovecha Corre, aprovecha Corre, fuga, fuga, fuga Vamos por la casita Por fin ¿Qué le pasa a las luces? Se apagaron Es por la alarma, es por la alarma Bruno, nos van a meter un reporte Es verdad No creo, no pasa nada Nos van a expulsarte Ahí viene la profesora Corre Corre, corre, macho Corre Te pedí de decir, Francisco Que no mojaras a la maestra Pero así fuiste tú Maestra Fue la idea de Topi Fue la idea de Topi Fue la idea de Topi Fue su culpa Corre, corre, corre Corre, ahí viene, ahí viene No, no, no Me van al pie Me van al pie ¡Vistar! ¡Me van al pie! ¡Me van al pie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Por aquí ya! ¡Por fin! Casi nos agarra Casi nos agarra, bro Tenemos que buscar la salida Ahora ¿Esto está debajo del colegio? ¡Wow! ¡No! ¡Ya entendí! Es como las antiguas leyendas Que ya saben lo que decían Que antes las escuelas eran prisiones Es verdad Es verdad Eso es mentira De que dice aquí Que la escuela es nuestra segunda hogar Eso es mentira Mira, mira como nos tratan Oh, no Tiene láser ¿Tiene láser? Vale, ¿quién va primero? Yo no voy primero Yo no voy primero Yo, yo voy, yo voy Yo soy ¡Uy! Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡Es fácil, es fácil! Miren, así, miren Se salta así ¡Aaah! Ah, vale ¿Eh? ¿Se cayó mi tu fe? ¿Dónde fue? ¡Pero! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Aquí, por aquí, por aquí! ¡Me preocupes, hijo mío! Es que Hombre, esto no es escuela ¿Qué pedo? Esto es reclusorio Esto es manicomio ¡No, qué ha... Hiciendo pinchos! No, no, no Estas cosas se van a caer Si nos subimos los dos Yo ya no quiero ir primero Esto me va a dar mucho miedo Le toca más Dejemos que el carnalito avance ¿El carnalito avanza? A ver, carnalito avanza, avanza ¡Vamos! ¡Es malísimo! Vale, vale Entonces, vamos a hacerlo uno No puedo El pie está inestable El pie está inestable Hay que avanzar rápido ¡Cuidado, cuidado! Dale, Beto ¡Corre! ¡Rápido, voy corriendo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Uh! ¡Ego el pasado! ¡No, él no puede! El amigo Nada más se cayó Señor, qué suerte tienen algunos ¡No tenemos que pasarlo rápido! Porque si no nos van a... ¡Apachurir! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Beto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué sándwich! ¡Ahí voy! ¡Ahí paso! ¡Uf! ¡Pero así de sencillo! ¿Qué es la escuela? ¿Es esta, bro? Deberíamos ir a una mejor escuela Donde tener una seguridad muy buena Porque esto es una basura Sí, yo voy a demandar a este colegio Cualquier ladrón puede agarrar y meterse así ¡A ver! De hecho, ¿eh? ¡Uy! Sí, sí Se puede venir a robarnos ¿Ves? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es seguridad? ¡Esto es seguridad! ¡Me volvió! ¡No! ¡Estamos en la caja de base! ¡El gimnasio, el gimnasio! ¿En la caja de base? ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! Mira, ¿qué puedo jugar? ¿No? ¿Para qué vamos a jugar? ¡Hay que escapar! ¡La pelota está tiesa! ¡Hay que escapar! ¡Hay que seguir escapando! ¡No, maestra! ¡La maestra! ¡Cable! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Rodea, rodea! ¡Esquívala, esquívala! ¡No! ¡Muñaño! ¡Fue el! ¡Fue el Betovi! ¡Fue el de adelante! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡El negro! ¡El negro! ¡El fue el de la idea! ¡El fue el de la idea, lo juro! ¡Corre, corre! ¡Maestra, no me vayas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Me sigue la maestra! ¡Me sigue, me sigue! ¡Maestra, maestra! ¡Chúpela, maestra! ¡Esta para usted, maestra! ¡Fue, Betovi! ¡Estoy llegando! ¡Es que él me metió un salón! ¡Betovi, Betovi! ¡Se fue la dirección equivocada! ¡Se fue la dirección equivocada! ¡Es que la maestra es muy mongola! ¡No me deja! ¡Tú esquívala, tú esquívala, Beto! ¡Ey, mira, hay un lobito! ¡Aquí estoy, chavales! ¡Qué bonito! ¡Aquí está! ¡Por fin! ¡Hasta que llegas, perro! Necesitamos nuestro conejillo de indias para que siga oliendo el camino. ¡Oye! ¡Oye, eso no! ¡No, llegamos a la alcantarilla! ¡No, los pedos de Francisco! ¡No! ¡Esto es lo que te sale después de comer huevos! ¡No, mames, qué asco! ¡Me quiero tocar a esos pedos de Fran! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Vámonos, recién! ¡Vámonos, recién! ¡Esto es agua puerca! ¡Oye, estamos en tu casa, Francisco, en la alcantarilla! ¡Cómo que vengas, imbécil! ¡Esta es la tuya! ¡Esta es la casa de tu abuelita! ¡Tampoco sí! ¡Ah, de verdad! Y los caminos están como raros. Dile que hagan mantenimiento, porque ¿cómo puedes vivir en estas condiciones, eh, Beto? Le estás diciendo que mi abuela es una rata. ¡Que te pasa, estúpido! ¡Tú eres una rata! A ver, seguimos subiendo. ¿Qué dice? ¡Ojo! Dice, cuidado... ¡Cuidado con el pato! ¡Pato! ¿Qué pato? ¡Cuál pato! ¿Qué pato? ¿Qué pato? A ver... ¡Uy, eso es un coco raro! ¡Atento que nos puede hacer que salga un cocodrilo o un chamuco! Sí, 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 hay que estar juntos. ¡Eh, el pato! ¡Qué pato! ¡Qué pedo! ¡Es un pato gigante! ¡Es un pato gigante! ¡Es verdad! ¡What! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, arriba! ¡Avecí, avecí! ¡Avecí! ¡Por fin! Escapé, escapé del pato, por el coso. Mira, no le pasó nada. Lo salvó la virgen de Guadalupe. ¡Eres nuestra rata de laboratorio! ¡Avanza, avanza! ¡Corre, corre! ¡Huele! ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, hay bicho, hay bicho! ¡Es que soy ninja! Por eso, por eso hacer lo primero que ustedes... ¡Vale, vale! ¡Tú eres el de las pruebas! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí estamos! ¿Eh? ¿Llegamos a los calderos? ¿Qué? ¿Esto? ¿Cómo que calderos? ¡Esto parece una casa! ¡Tiene toallita aquí y todo! ¡Es la zona del conserje! ¡Ajá, a la gol! ¡Ah, sí! ¡El baño! ¿Pero qué pedo con seguridad? ¿Quién se crea aquí el banco de Universal? No sé, pero ya... Yo ya no voy a estar aquí. Yo voy a mandar este colegio y me voy para otro. Yo de por sí yo no estuve aquí. ¡Bro, ya sabía! Ahora entiendo por qué. ¿Por qué la colegiatura varía cinco pesos? ¡Con maestros como esos! ¡Con maestros como esos! ¡Bro, nadie quiere venir a esta escuela! ¡Ya, ya ves! ¡Ya ves! ¡Ah! Yo no sé por qué dije a mis padres que me trajeran aquí. No sé, me parecía atractiva por fuera, pero por dentro... ¡Es un... ¡Pero! ¡Esto da mío! ¡¿Qué es esto?! ¡Este es trapa de osos! ¿Tampas de osos? No, no. Es trampas para mensos. Yo digo que si caes en esto... Es muy fácil, muy fácil. Mira. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que pasarla. ¡Ay, saltemos! ¡Vamos! ¡Tengo que pasar con cuidado! ¡Ahí! ¡Y pasamos! ¡Pero! ¿Pero piensa que estos maestros con sus trampas todas pedorras? Sí, de verdad. Y están todos ciencias y todo por lo menos. ¡Límpiala! A ver, clase de arte. No hay paso, ¿eh? Hay que ir por la clase de arte. Hay que ir por la clase de arte. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, vamos. Dice... Míralos, Miquis, ¿cómo se mueven? Yo creo que si los tocamos no vas a ir a... ¿Por qué se mueven? ¿Por qué se mueven si no hay nada? ¿Qué les vas a mover? ¿Hola? No sé. Esto me da mucho miedo. ¡Esto es diablo! 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 ¿Qué dijiste sobre mi madre? ¿Qué? Mira, llevamos la... ¡Esto es la zona para revelar fotografías! ¡Por aquí, por aquí hay una salida! ¡Por aquí! ¡Por la ventana, por la ventana, por la ventana! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a escapar! ¡Vamos, no recio, vamos, no recio! ¡En la salida! ¡Ya estamos cerca de la salida! ¡Pero, pero en el tejado! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Solo salten hacia afuera! ¡Hacia afuera! ¡No, no se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya pasamos! ¡Son láseres! ¡Ahí está! ¡Falta el malo de Francisco! ¡Ahí viene ya! ¡Aquí estoy como que malo! ¡Vamos, bajemos las escaleras! ¡Ah, bueno! ¡Bajemos así! Yo, yo las bajé como, como decente, como decente. ¡Y ahora! ¡Eh, chicos! ¡La salida! ¡La salida! ¡No! ¡Cuál salida es la cafetería! ¡La cafetería! A ver... Yo, yo siento que en vez de salir nos estamos metiendo más a la escuela. ¡Hay un chef! ¡Hay un chef! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡He corriado, he corriado! ¡Bro! ¡Me está coincidiendo! ¡Me quieren sumir la mollera como a Betofei! ¡Me quieren sumir la mollera! ¡Me la quieren sumir! ¡Que estos animatrónicos están dañados! ¡Me quieren sumir la mollera! ¡Por fin, no libramos de ese chef! ¡Bajo de su comida estaba asquerosa! ¿Sí viste que te quería dar un masazo como al Betofei le dejaron la mollera? ¡Oye, déjale decir que yo me caí de chiquito, pero no te burles! ¡Está sumida, pero me queda un zape! ¿Qué es esto ahora? A ver, ¿ahora? ¡Nadar! ¡Nadar! ¡Me encantaría de la escuela! ¡No! ¡Yo no quiero meterme ahí! ¡Ahí están todos los residuos que hacen los estudiantes! ¡Está guapuerca, gente! ¡Ya saben! ¡No! ¡Pero voy! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Es mi popó! ¡Me caí por aquí! ¡What the fuck! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡Mantengan la respiración y... ¡Y no abra la boca! ¡Y nunca abra la boca! ¡No abren! ¡No abren! ¡Está muy asco! ¡Yo cuando me encontré un chocolate! ¡Qué rico sabía! ¡Qué rico sabía! ¡Es una chocolate Betofe! ¡Creo que no era chocolate Betofe! ¡Eh! ¡Ya vieron! ¡No sé! ¿Ya vieron que la hueá de la piscina es la misma de la cantarilla? ¡Por eso te dije que esta escuela valía 5 pesos! ¡Ven! ¡No tiene ni mantenimiento de sus instalaciones! ¡Qué escuela más asquerosa! ¡Y encima la grafiteana! ¡Puro no! ¡Esta escuela parece de vándalo! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Mira la salida! ¡En vez de escuela parece cárcel! ¡Este es el patio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos al bus! ¡Vamos al autobús! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos! 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 ¡Está escapada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene el pato! ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Diablos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre Corre! ¡Corre! ¡Cobre! ¡Squíbalos! ¡Vámonos! ¡Vámonos siguen estos! ¡Ahora falta que venga el chat también! ¡Pues míralo! ¡Ahí viene! ¡Corre! Corre autobús Llegué Entramos Chupela, chupela Chupela maestra Hasta luego maestra Adiós Chupela Chupela